El alcalde de Puerto Varas, Álvaro Berger, valoró el respaldo que otorgó el Senado al proyecto de acuerdo presentado por nueve senadores, tanto de la Concertación como también de la Alianza, que busca ampliar el plazo para que los casinos municipales sigan funcionando. Según una información entregada por el sitio web del Senado, la Sala aprobó un proyecto de acuerdo donde solicitan al Ejecutivo que incorporen el proyecto que modifica la ley de casinos, una indicación en tal sentido. Al respecto, el jefe comunal dijo que valora la iniciativa presentada por los parlamentarios y el apoyo transversal que obtuvo en el Senado. En este sentido quiero ser tremendamente categórico y destacar además el apoyo del senador Carlos Ignacio Cuchel en esta materia. Sentimos que hoy día de verdad hay parlamentarios que nos están colaborando, especialmente en el tema del Senado, y en ese sentido nosotros simplemente agradecer, valorar y seguir trabajando. Al mismo tiempo, el alcalde de Puerto Varas dijo que para nuestra ciudad significa el 20% del presupuesto anual, lo que claramente afecta el bienestar de nuestros vecinos. Por lo tanto, nosotros estamos absolutamente de acuerdo en que se prorrogue 15 años más el tema de casinos y la ley de casinos al respecto de que nosotros podamos seguir gozando de estos recursos, porque en definitiva no es el municipio el que goza estos recursos, son beneficios que van directamente en obras viales, en salud y en otras materias que son justamente la ciudadanía. Cabe recordar que el año 2005 fue publicada la norma que establece las bases generales para la autorización, funcionamiento y fiscalización de casinos de juego. Debido a que los municipios de Arica, Iquique, Coquimbo, Viña del Mar, Pucón, Puerto Varas y Puerto Natales administran estas dependencias y cuentan con permisos vigentes, se estableció en esta norma que estos serán derogados desde la fecha en que las concesiones se extingan definitivamente por cualquier causa y en cualquier caso a partir del 1 de enero del año 2016. Finalmente, señalar que esta iniciativa fue presentada por los senadores Francisco Chaguán, José García Rubinot, Carlos Kuchel, Ricardo Lagos, Pedro Muñoz Aburto, Jaime Ortiz, Fulvio Rossi, Eugenio Tuma y Gonzalo Uriarte.